Contando como siempre y una vez más el proyecto de hidrógeno verde de la provincia, en este caso a todos los defensores del pueblo del país que se han dado cita aquí en Viedma con estas jornadas de trabajo. Interesante, rico, el hecho de poder transmitir la experiencia de Río Negrina en esta materia. Interesante el debate con quienes tienen a su cargo el control de muchas cuestiones del Estado y la toma de las demandas de la sociedad. Así que, bueno, nada, contamos un poquito todo el derrotero que hemos hecho de dos años a esta parte en materia de hidrógeno verde, los avances, las cuestiones en que estamos ahora, la forma en la que hemos dado a conocer esto a la comunidad, a través de charlas, de divulgación, del portal web donde están todos los documentos. Bueno, fue muy interesante y motivadora la charla y con mucha alegría que este encuentro se haya podido dar a nivel nacional aquí en la capital de la provincia, en Viedma. Justamente la importancia de que la provincia cuente estos espacios para seguir hablando de hidrógeno. Sí, por supuesto. Nosotros, como hemos hecho desde el primer día, este ámbito donde podemos contar el proyecto de hidrógeno lo hacemos. Es un proyecto participativo, transparente, transversal, donde le estamos dando voz y recepcionando cada una de las inquietudes. Así que, bueno, esta no fue una excepción y seguiremos por esta senda. Un proyecto que avanza a paso firme. Sí, va avanzando bien. Ahora nos vamos a empezar a enfocar un poco en la ley nacional. Estamos necesitando, en conjunto con otras provincias, donde ya también empiezan a surgir proyectos avanzados y bastante concretos, como Terra al Fuego, Jujuy, Chubut, Santa Cruz, etc. Digamos que haya un marco regulatorio del hidrógeno a nivel nacional. Así que seguramente los gobernadores, los senadores y los diputados de esas provincias estén conjuntamente con los de Río Negro, van a traccionar este tema en el Parlamento Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!